Pentecostés. Hermanos, celebramos la fiesta de Pentecostés. En griego esta palabra significa 50 días. 50 días después de Pascua, Jesús envió el Espíritu Santo sobre los primeros cristianos que estaban reunidos en oración con María, la madre de Jesús. Ya saben, lo cuentan los hechos de los apóstoles. Estaban asustados, encerrados por miedo a terminar como Jesús en la cruz. Y en eso, un viento impetuoso llenó la sala y descendieron unas lenguas como de fuego que se posaron sobre sus cabezas y abrazaron sus corazones. Y aquellos discípulos de Jesús, que hasta entonces habían sido cobardes, que habían negado a Jesús, que lo habían traicionado, que lo habían abandonado, se convirtieron en valientes, anunciando por todo el mundo que Jesús está vivo, que ha resucitado, que es el Señor, el Salvador, el único que puede darnos vida eterna. El mismo San Pedro, en la mañana de Pentecostés, a las nueve de la mañana, salió al medio de la ciudad a decir, sepan todos que Dios ha resucitado a Jesucristo y lo ha nombrado Juez de vivos y muertos, y que Jesucristo es el único Salvador del mundo, ayer y hoy y por los siglos de los siglos, y que los que acogen a Jesús como su Salvador encontrarán la vida eterna. Muchos que escucharon la predicación de Pedro se convirtieron en ese día. Todos los que seguimos escuchando la predicación de Pedro a lo largo de los siglos, queremos acoger a Jesús y queremos recibir el don de su Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo.